A Salvador Díaz Mirón Tienes en tu laúd cuerdas de oro, que el soplo del espíritu estremece, y tu genio, como un alto sicomoro, entre borrascas y huracanes crece. No te brinda la musa sus favores, entre mirtos y rojas amapolas. Cuando quieres gozar de sus amores, la acechas, la sorprendes y la violas. Tu verso no es el sonrosado efebo que en la caliente alcoba se afemina. Vigoroso como Hércules mancebo, acomete, conquista y extermina. El mar es como tú, con su ruido de tus estrofas la cadencia iguala. Refleja el cielo cuando está dormido, y en sus momentos de furor lo escala. Manuel Gutiérrez Nájera